Hoy estamos haciendo una presentación inicial, ya se hizo a otras organizaciones, particularmente las que participan del CEPUA, la actualización del sistema de información georreferenciado de la ciudad de Carlos Paz, un instrumento desde el punto de vista del planeamiento urbano y del ambiente muy importante, por lo cual muy satisfechos, hemos podido incorporar un profesional especialista al tema, un licenciado en geografía muy joven, que ha trabajado en los últimos meses activamente, las organizaciones que participan del CEPUA están muy contentas, sobre todo porque a partir de esto vamos a poder tener información actualizada sobre los diferentes elementos que hacen a la trama urbana en un sistema de información por capas como son los conocidos sistemas de información georreferenciada o GIS en sus siglas en inglés. Veíamos recién, bueno, muy por arriba, que es muchísimos datos, Al. Así es, hemos cargado todo lo que tenemos disponible, pero lo interesante del sistema es que permite hacer nuevas cargas, por lo cual no hay duda de que vamos a seguir incorporando nueva información que va a poder permitir nuevos análisis. Hasta ahora tenemos datos de los más variados, que empiezan por la cuestión catastral, los establecimientos educativos, las frecuencias del transporte, los tipos, las cuestiones de la utilización del uso de suelo, etcétera, pero se pueden después luego cargar cualquier otra información que las dependencias municipales o los colegios profesionales que participan del CEPUA nos acerquen. ¿Qué uso va a tener esto? Digo, para las demás dependencias, áreas... El uso es absolutamente variado. Hoy por hoy no hay duda que en la calidad de CERO y el órgano más importante que tenemos del tema planificación es el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental, pero no hay duda que todas las áreas municipales pueden utilizarlo, como también previamente hacer la solicitud ante la Secretaría del CEPUA, lo puede utilizar cualquier establecimiento educativo, estudiante que esté haciendo una tesis universitaria, etcétera, y que quiere acceder a esta información. Es muy valioso tener la información cargada en este sistema, por lo cual es motivo de alegría de que podamos tener este instrumento hoy funcionando como se pretendía hace muchos años. Los GIS no es un instrumento nuevo, un instrumento que se utiliza en muchos lugares hace muchos años, pero no hay duda que es interesante que nosotros hoy lo podamos tener ya activo como está dentro del ámbito del CEPUA. Requiere una actualización constante, ¿no? Así es, requiere de actualización constante, revisión e incorporación de nuevos datos.